Pero la celebridad, quiero decir, que siempre estamos celebrando a Kim Kardashian para seguir hablando de gente en la farándula. Tiene tanto miedo la Kim que prefirió suspender la extravagante fiesta que estaba preparada para su cumpleaños número 36. Parece que está asustada la Kardashian. Según su esposo, Kanye West, la señora Kardashian había quedado muy alterada después del asalto que sufriera durante su estancia reciente en París, donde, según ellos, fue atacada por ladrones enmascarados que les robaron millones y millones de dólares en joyas. La fiesta que había sido planificada para el 21 de octubre, que iba a ser estilo de los años 20, con trajes de joyas de la época, bailes de Charleston y mucha prensa, por ahora va a tener que esperar porque la recuperación de la señora Kardashian está primero, según dicen sus familiares. Y por cierto, que el argelino Abudaram, el conserje de la residencia donde fue asaltada la señora Kardashian, contó que intentó rociar a los ladrones con un spray de seguridad, pero que terminó siendo golpeado él y dominado por los asaltantes. También cuenta que Kardashian gritaba desesperadamente mientras los ladrones la sacaban de la cama, la ataban y la llevaban hasta el baño. Entonces, él puso una mano en su hombro y le pidió que se calmara y que se callara, por su bien, por el de los hijos y por el de su futuro. Bueno, vamos a ver cómo termina esta saga.